¿Qué es el Instituto de Investigación? También está este proyecto, que es un conjunto de líneas de investigación que estamos llevando adelante desde hace varios años. Lo que les voy a contar básicamente es un poco cómo fue la lógica de desarrollo de estas líneas de investigaciones desde el 2002-2003, cuando empezamos, hasta la actualidad. Y bueno, mencionando algunos de los resultados que hemos tenido, porque me parecía que era algo interesante para mostrar como una historia un poco más grande que un tema en particular a desarrollar, sobre un tema puntual de investigación. Me parecía interesante contarlo así, así que bueno, vamos a ir pasando y tratando de contar cómo fue que diseñamos el proyecto y lo desarrollamos. Bueno, creo que varios ya lo saben, pero el jaguar se distribuye desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Ha sufrido una retracción bastante importante en los últimos 150 años y actualmente se cree que quedan aproximadamente, se distribuyen el 50% del rango de distribución original. En Argentina el proceso ha sido bastante más acentuado de pérdida de hábitat y quedan en menos del 5% de la superficie original, quedan jaguares y quedan en tres poblaciones aisladas. Una en las selvas de montaña de la Yunga, de Salta y Jujuy. Esto es una región del Chaco, que es un bosque seco. Parece un área muy grande y continua, pero en realidad están bastante deterioradas las poblaciones. Y la población de la provincia de Misiones, que está ubicada en un bioma que se llama el bosque atlántico. En realidad acá parecen bastante continuas las poblaciones, pero creemos que están aisladas ya entre sí desde hace bastante tiempo. Y la situación en general de Argentina de la especie es bastante crítica. Está considerado como amenazado, críticamente amenazado de extinción. Como les decía, ahí trabajamos en Misiones. El instituto está ahí en la puntita, en Puerto Iguazú, una ciudad que está cerquita de las cataratas del Iguazú. Y bueno, como les decía, en el bosque atlántico, forma parte de esa región. El bosque atlántico es un complejo de ecoregiones muy diverso, que va desde la provincia de Misiones y el este de Paraguay, subiendo por toda la costa este de Brasil. Tiene altísimos niveles de endemismo y una alta diversidad, pero asimismo ha sufrido una pérdida de hábitat muy marcada en los últimos 100 años y quedan muy poquitos fragmentos boscosos continuos. La región donde trabajamos principalmente nosotros fue el bosque atlántico del Alto Paraná. Acá corre el río Paraná hacia el sur. Esta es la provincia de Misiones y esto es Paraguay. Y esta región que se ve como una mancha verde es lo que se conoce como el Corredor Verde de Misiones y Brasil, que es un área de bosque relativamente continuo, que alberga varias áreas protegidas, algunos parques nacionales, el Parque Nacional de Iguazú de Brasil, el de Argentina, y varias áreas protegidas más. Ahí centramos más todavía nuestro trabajo. En el 2002, éramos bastante más jóvenes, se formó este equipo de trabajo. Un poco el proyecto nace como una iniciativa de la Fundación Vía Silvestre, que es una asociación asociada al WWF mundial, digamos, es la filial argentina. Y de alguna manera nos planteamos evaluar el estado de las poblaciones de jaguares en la región e identificar las principales amenazas para revertirlas. El equipo está formado inicialmente por Mario Di Vittetti, que era nuestro director, Carlos de Ángelo, y bueno, yo ahí. Ahí estamos en las primeras salidas de campo juntos, viendo las cámaras que eran arroyo en esa época todavía. Y básicamente las primeras preguntas que queríamos contestar eran estas, ¿no? ¿De dónde quedaban jaguaretés en toda esa región del bosque atlántico del Alto Paraná? ¿En qué condiciones permitían que la especie subsistiese en donde estaba todavía presente? ¿Cuáles eran los factores que determinaban su densidad o variación en la densidad? ¿Cuántos jaguares quedaban en la región? Y como paso final, ¿qué debíamos hacer para revertir la situación poblacional, si es que estaba como pensábamos que estaba? Había habido un trabajo previo en el año entre el 90 y el 95, que lo había desarrollado un investigador brasilero, Peter Krauschau, en la región, en el Parque Nacional de Oiguazú, en el norte del Corredor Verde, y eso servía un poco como referencia para tener datos de densidad y algunas estimaciones poblacionales. Se creía que había unos 400 individuos en todo el Corredor Verde, ¿no? La primera pregunta que nos planteamos fue evaluar dónde quedaban jaguares en el bosque atlántico del Alto Paraná. Básicamente, estas preguntas fueron parte de las dos tesis doctorales de Carlos de Ángelo, fueron estas dos primeras preguntas, y estas dos preguntas subsiguientes fueron lo que formaron parte principalmente de mi tesis doctoral. Bueno, el primer paso, como les decía, era evaluar dónde quedaba la especie en la región. Es una región realmente muy grande, son más o menos 15 millones de hectáreas, lo que equivale a un tercio de la superficie de España. Y, bueno, abarcando tres países y áreas muy diversas, bueno, el equipo estaba formado por tres personas y, la verdad, con fondos bastante limitados, así que lo que nos planteamos fue desarrollar una metodología participativa con gente que quisiera sumarse al trabajo de relevamiento de la especie, de la presencia de la especie, y formamos un grupo de colaboradores. Bueno, algunas noticias del diario de aquella época, cuando organizábamos los primeros talleres para juntar toda la gente interesada y que se sume. Y, bueno, básicamente fuimos armando esta red, este grupo de colaboradores y voluntarios que nos iban a ayudar a juntar evidencia y la presencia de la especie. Los voluntarios eran cualquier persona que viviera en un área con selva o cercana a la selva y que tuviera ganas de colaborar en un proyecto voluntariamente, ¿no? Pues no le pagamos nada, obviamente. Y tiene, y bueno, y así se vieron incluidos desde granjeros hasta fuerzas de seguridad, guardaparques, biólogos que trabajaban en cosas totalmente distintas. Y formamos una red muy grande de hasta 300 personas, llegaron a estar colaborando en distintos grupitos, ¿no? Cada punto de esto era un grupo de colaboradores, no solo una persona. Y la verdad que fue una metodología bastante interesante que usamos. Básicamente lo que hacíamos, acá se ve Carlitos, hacíamos unos talleres pequeñitos con los voluntarios interesados, nos poníamos de acuerdo en los protocolos de colecta de la información, de presencia, básicamente. Y lo que le pedíamos que recolectaran eran huellas y restos de, bueno, heces, básicamente, que pudieran ser de jaguar. En la región habita también el puma y hay cánidos también, sobre todo perros domésticos, y en alguna partecita de la región puede haber aguaraguazú o lobo de crin, otro cánido. Y, bueno, básicamente lo que le pedíamos era que juntaran huellas de cierto tamaño con cuatro dedos y heces que pudieran ser de estas especies, ¿no? Como la identificación de las huellas, como les digo, es no siempre muy fácil, diferenciar entre jaguar y puma, y no queríamos tener el sesgo de que eso, 300 personas estuvieran clasificando las huellas de acuerdo a su criterio. Había gente que era realmente muy conocedora del campo, pero también había gente que no tenía experiencia en diferenciar este tipo de rastros. Entonces, lo que le propusimos era que juntaran las huellas haciendo un molde de yeso. Entonces, le repartíamos una bolsita con yeso, le damos un bolsito con una bolsa de yeso y que cuando encontraron una huella hicieran el molde, llenaron una ficha y después lo recogíamos. Entonces, bueno, íbamos juntando estos moldes de yeso que llegaron a acumular una montaña bastante grande. Bueno, nosotros estuvimos evaluando distintas medidas para distintas publicaciones donde decían cómo identificar las huellas, cómo diferenciar las huellas de jaguar y puma, y realmente ningún método servía realmente para separarlas. Tenían bastante error, si bien estaban publicadas en la literatura. Entonces, bueno, decidimos hacer un modelo que nos permitiese cuantitativamente evaluar y diferenciar estas huellas. Para eso, colectamos en zoológicos de Argentina, Estados Unidos, Colombia, bueno, en varios lugares de distintos zoológicos, huellas de jaguares y puma en jaulas, que ya sabemos de quiénes eran. Hicimos un análisis de funciones discriminantes con más de 100 medidas de distintas medidas de superficie, de ángulos, de distancia entre los dedos, etc. Y generamos un modelo multivariado de funciones discriminantes que nos permitía diferenciar estos tres tipos de huellas y, lo más importante, que nos diera un porcentaje de seguridad, el porcentaje de la confianza con la cual podíamos tener la certeza de que fuera una especie. Eso fue, bueno, después fue parte de una publicación, está ahí citada. Y el otro tipo de muestras que colectamos eran esas. Y en eso iniciamos una colaboración con un grupo de investigadores de Brasil, de la Universidad de Porto Alegre, un grupo bastante potente, liderado por Eduardo Isirik. Tayana Haag es esta chica de acá, es una investigadora de ahí, brasilera, que estaba haciendo su tesis con genética. Y, bueno, nuestras muestras sirvieron para sacar una serie de publicaciones, primero para ver cómo se podía identificar, diferenciar heces de puma y jaguar, y después otra información como un análisis de la genética poblacional en la región, que fue bastante interesante también. Así que sirvieron para eso. Y, bueno, a nosotros lo que también nos dio fue realmente una actualización de la distribución de la especie. Acá vemos todos estos puntos rojos, son puntos de presencia de individuos. En línea puntuada es más o menos el área estimada muestreada, de acuerdo a donde teníamos los colaboradores. Y, bueno, de alguna manera conseguimos un buen mapa de distribución actualizado de la especie. Y, bueno, recabamos acá los datos de la distribución más austral de jaguar en el mundo. Están ahí en la provincia de Misiones y en el Parque de Oturo, en un parque brasilero también. Una vez que tuvimos contestada esa primera pregunta, pasamos a intentar contestar esta otra, que era entender cuáles eran las condiciones del paisaje que permitían que la especie subsista. Los colaboradores, como les decía, juntaban huellas de puma y también de jaguar. Y son dos grandes depredadores y es muy interesante. Generalmente el puma se dice que es bastante más tolerante a las presiones humanas y, de hecho, sus poblaciones resisten bastante más. No se han extinguido en lugares donde se ha extinguido el jaguar, por ejemplo. Entonces, bueno, era una pregunta interesante también para incluir en nuestras tesis y lo que hicimos fue un análisis comparativo de la aptitud de hábitat usando los puntos de presencia y una serie de variables de presión antrópica para comparar la respuesta de estas dos especies a los cambios a nivel del paisaje. Utilizamos ENFA, análisis de nicho ecológico. Y, bueno, básicamente lo que nos dio fueron dos modelos de hábitat, uno para cada especie. Si bien vemos que la respuesta de las especies es similar, o sea, hay muchas áreas donde desaparece el jaguar que también desaparece el puma. La tolerancia del puma es un poco mayor a esos cambios ambientales y eso hace que tenga más superficie de hábitat y también que su hábitat esté mucho más conectado, o más fácilmente conectado. Entonces, bueno, de alguna manera nos está demostrando que la especie, estábamos demostrando que el puma estaba tolerando mejor esas presiones que el jaguar a nivel ecoregional. Nosotros quisimos ir un poquito más allá para aplicar algunas medidas o proponer algunas medidas de conservación para el jaguar e hicimos un modelo un poco más complejo. Construimos para eso un modelo bidimensional en el cual en un eje teníamos las condiciones del paisaje, o sea, la cantidad de bosque, el tipo de matriz, la presencia de riesgo, bueno, una serie de variables a nivel de paisaje. Y en el otro eje teníamos las presiones humanas, como la protección, digamos, que puede ser una no presión, la caza, la densidad humana, bueno, una serie de variables que podían estar representando el impacto humano en la especie. Y lo que queríamos identificar era, básicamente, distintas áreas en las cuales debíamos hacer distintas medidas de manejo. Acá, por ejemplo, en estas áreas que tienen buenas condiciones de paisaje y bajo impacto humano son áreas núcleo, o sea, son las mejores áreas de hábitat en la región. Pero lo más interesante era, bueno, obviamente, en las que tienen malas condiciones del paisaje y alto impacto humano son generalmente sumideros, son hábitats de mala calidad. Pero lo más interesante es identificar estas dos zonas, los cuales, por ejemplo, en esta zona son lugares donde las condiciones del paisaje son muy buenas, pero tiene altas presiones humanas. Entonces, es probable que los jaguares visiten frecuentemente esas áreas y por las presiones humanas sean eliminados o cazados. Entonces, son sumideros atractivos, lo llamamos de esa manera, o trampas ecológicas, también es otro término que se usa, porque son lugares que el jaguar percibe como buenos, pero cuando llega probablemente es eliminado. Y esto es lo contrario, son áreas de malas condiciones del paisaje, pero con bajo impacto humano. Entonces, bueno, hay que tomar otras medidas, básicamente, de manejo. Hicimos el mismo, bueno, el modelo usando este, ¿cómo es? GLM, es un modelo lineal generalizado, usando todas esas variables y los dos ejes. Y básicamente nos dio un nuevo modelo de hábitat para el jaguar, en lo que están identificadas las zonas núcleos, pero también los sumideros atractivos. Como ven, hay muchísimas áreas que son sumideros atractivos, en marrón, que son potenciales trampas ecológicas para la especie, y hay muy poquitas islas o refugios, porque la pérdida de hábitat es muy grande. Y las medidas, básicamente, a tomar en uno y otra región son bien distintas. En los sumideros atractivos lo que debemos hacer es bajar esas presiones humanas, entonces es proteger a la especie contra la caza, básicamente, disminuir la accesibilidad por parte de los humanos. Bueno, una serie de medidas para que no sean tan amenazados por las presiones humanas. En cambio, los refugios lo que habría que hacer es mejorar un poco las condiciones del paisaje para que los jaguares puedan llegar mejor y formen parte de un hábitat de mejor calidad. Eso sirvió para construir a una escala aún más pequeña. Este es el corredor verde de la provincia de Misiones. Una escala más pequeña, el mapa de conservación del jaguar en Misiones, básicamente, y con información sobre dónde era necesario hacer una u otra medida de conservación. Esto fue un poco la base del plan de conservación del jaguar que se concluyó en el año 2011. La base, digamos, a nivel espacial. Ya pasando a la otra línea de investigación, que fue la que estuve liderando yo, una de las cosas que queríamos ver es cuáles eran los factores que estaban afectando al jaguar, o la densidad de jaguar en la abundancia. Y, bueno, los tres sospechosos eran inicialmente la caza directa de la especie o la eliminación directa de la especie, la posible competencia por el puma y la abundancia de presas. Son como tres factores que pensábamos que a una escala local podían estar haciendo declinar a la especie. Esto ya no es un trabajo a nivel de paisaje, como era la tesis de Carlos y la primera parte que les conté, sino a una escala más local y ecológica. Básicamente lo que hicimos fueron distintos muestreos con cámaras trampa. Este es un muestreo tipo que hicimos en el año 2004 en el Parque Iguazú. Los puntos rojos son las cámaras trampa. Y la idea de eso es ir registrando distintos individuos de jaguar en esa área determinada. Y lo que hicimos fue muestrear tres áreas que pensábamos a priori que tenían distintos niveles de protección contra la caza furtiva para poder ver esos cambios en la abundancia, o si es que los había. Entonces muestreamos primero el Parque Nacional Iguazú de Argentina, que está bastante bien protegido. La zona de Uruguay, que era un área intermedia. Y una reserva de biósfera que se llama Yabotía, en la cual la presión de caza es bastante más alta y ahí está bastante degradada la selva. Las tres áreas figuraban como hábitat óptimo para la especie. O sea, tienen muy buenas condiciones teóricamente. Pero cuando afinamos la escala vamos viendo otra cosa. Bueno, el nivel de protección medido con números de guardaparques, tipo de infraestructura y camionetas, era un poco, como les cuento, mejor protegida en Iguazú. En este gradiente, digamos. Y durante el trabajo también estuvimos colectando información sobre los eventos de caza que íbamos observando, que fotografían las cámaras. Y vimos una correlación bastante marcada, negativa, entre el nivel de protección y la ocurrencia de esos eventos de caza. O sea, fue algo que medimos también. Si bien la presión de caza como variable es difícil de medir, pero medimos algunos indicadores que apuntaban a eso. Bueno, básicamente, luego con las fotografías de jaguares, íbamos identificando los distintos individuos. Por suerte tienen un patrón de manchas que es único para cada animal. Entonces nos sirve para identificar los distintos animales que vamos fotografiando en esos muestreos. Y después, esa información es combinada con modelos de captura, marcado recaptura. Y nos dan una idea de la abundancia y la densidad poblacional. Nos interesaba también ver cómo respondía el puma a esas mismas presiones. Con el puma era un poco más difícil, porque no tienen manchas. Pero tienen en general una serie de marcas que ayudan a identificar un porcentaje bastante alto de las fotos. En general tienen bastantes cicatrices. Bueno, el tamaño, la forma de la cola. Hay manchas. Generalmente tienen manchas en la parte interna de las piernas. Y si bien no es tan preciso como la identificación que hacíamos con los jaguares, nos podía dar una idea aproximada de cómo estaban respondiendo esas poblaciones. Obviamente con un intervalo de confianza bastante más grande, pero a grandes rasgos creo que podíamos decirlo. En ese momento usábamos modelos de captura-recaptura. Ahora ya hay algunos comunes, estándar. Ahora ya hay algunos modelos que permiten estimar la densidad de este tipo de especies, en los cuales uno no está seguro de la identificación de todos los individuos. Entonces pone algunos individuos o algunos registros en los cuales uno no sabe si es un individuo u otro y puede combinar esa información y dar estimaciones confiables. Entonces, digamos, se ha resuelto el tema metodológico ese que nosotros habíamos sufrido en aquel entonces. Y bueno, básicamente lo que vemos en este gráfico es un poco la densidad de individuos cada 100 kilómetros cuadrados, 10.000 hectáreas. Y estas son las tres áreas que variaban el nivel de protección. O sea, acá es menos protegido. Esta es la abundancia de pumas. Y esta es la densidad de pumas y la densidad de jaguares. Entonces, bueno, una de las conclusiones era que obviamente el nivel de protección afectaba la población de estas dos, las poblaciones de estas dos especies. Era mucho más fuerte que la competencia entre ambas, porque ambas especies estaban respondiendo más a esta presión que a la abundancia de la otra. Así que de alguna manera íbamos respondiendo a algunas de las preguntas. Bueno, el intervalo de confianza que es más grande, por eso que les contaba. Y en estas dos áreas, donde la protección era entre media y baja, ni siquiera pudimos obtener estimaciones de densidad confiables, porque el número de registro era muy, muy bajo. Entonces, eran realmente estimaciones, bueno, groseras, pero muy, muy bajas. Y a esos niveles, las poblaciones de jaguares casi que no, bueno, no sé si estarán funcionando adecuadamente. También algo muy lindo de las trampas cámaras, la cantidad de información que dan sobre una cantidad muy grande de especies. A lo que me interesaba a mí era evaluar un poco cómo variaba la presión, la abundancia de las presas principales en función de la presión de caza. Y bueno, analizamos algunas de estas especies. Por lo general, las especies más grandes respondían igual que el jaguar y el puma a los niveles de protección. O sea, mientras más caza había, menos protección, menos abundantes eran. Pero hubo, dentro de las distintas especies, cosas bastante interesantes que dieron lugar a análisis más detallado. Los pecaríes labiados, por ejemplo, desaparecían del área de mayor nivel de protección. Es una especie bastante, que se sabe que tiene ciclos poblacionales bastante marcados. Y nosotros encontraron la especie solo en el área donde tenía mayor presión de caza. No se sabe muy bien por qué tiene esos ciclos poblacionales, pero se ha encontrado en distintos lugares de Sudamérica, que de un año para el otro son muy abundantes y después caen las poblaciones drásticamente. Hay hipótesis que pueden ser epidemias o sobre caza. Bueno, no tenemos información para probarlo tampoco, pero bueno, pudimos registrar ese evento. Y también, bueno, sacamos algunas cosas. Otra cosa interesante que surgió es que las dos especies de corzuelas, son dos venaditos de género mazama, respondían de manera distinta a la presión. Esta es la probabilidad de ser registrado de acuerdo a los distintos niveles de protección. Mazama americana responde a los niveles de protección, es más abundante cuando hay más protección. Pero mazama nana no, tiene un patrón contrario, lo que sugiere que puede haber ahí una cierta competencia entre esas dos especies. Sale una publicación acá en Biotrópica de esos análisis. Y después, bueno, hicimos también, eso fue la tesis de grado de una de las chicas del grupo, que hizo un trabajo evaluando el uso de hábitos del tapir y los patrones de actividad del tapir, con los datos de trampas cámaras. También hay datos que sugieren que hay liberación de mesodepredadores en áreas donde hay muy poca, hay baja densidad de jaguares y pumas, también de ocelote, que es una especie, un felino mediano. Hay ciertas especies de mesodepredadores como zorros y algunos mustelios que aumentan mucho su abundancia. Eso no lo hemos publicado todavía. Pero bueno, ahí se ha generado mucha información y la verdad que hace falta más gente que nos ayude a escribir y analizar. Otra de las cosas que hice fue evaluar la mortalidad de jaguares entre el 95 y el 2009. Y lamentablemente no pude evaluar el sitio con mayor presión de casa, porque la evaluación la hice a través de informantes claves que me iban contando cuántos jaguares habían sido eliminados en distintos lugares. Y yo vivo acá, entonces conocía generalmente gente del campo de esta zona y para que te cuenten ese tipo de información uno necesita entablar cierta relación de confianza. Y bueno, no tuve la posibilidad de hacer eso en el área con mayor casa, porque está bastante más lejos. Entonces bueno, tenemos solo datos de la zona norte. Bueno, en esa época, entre esos años, murieron unos 45, 43, 45 individuos. Muchos, si lo ven, la distribución es un poco en los bordes de las áreas protegidas. Estas son áreas protegidas. Y muchos de ellos han ocurrido en los bordes, lo cual, de hecho, esta información la usamos para el modelo, para verificar si los sumideros atractivos que salían en el modelo de hábitat realmente eran así. Y efectivamente, la probabilidad de que ocurran estos, digamos, la mortalidad ocurría realmente en los sumideros atractivos que estaban identificados con el modelo, en una frecuencia mayor que la esperada. Y bueno, también nos sirvió un poco para evaluar cuáles eran las causas de mortalidad. La mayor causa de mortalidad fue la caza furtiva, directa, solo por disparar, no mediada por un conflicto con el ganado, casi el 70% de los casos. Después, el 16% de los animales eliminados fueron muertos por los ganaderos que lo mataron cuando estaba depredando ganado. Y bueno, este 8% lo podríamos sumar porque son los animales que han sido removidos por el gobierno porque estaban depredando. Así que bueno, fueron eliminados de la población un 24% de los animales en función del conflicto con el ganado. Y después, otras, bueno, dos pequeñas causas de mortalidad que había, por miedo, digamos, una vez se habían acercado a las ciudades y se lo mataba solo por eso. Y otro, y un 3% de atropellados. Esto fue, también probamos que es bastante dinámico en función de la abundancia del jaguar. Ahora está habiendo muchos más atropellamientos. Está creciendo y eso, bueno, es necesario monitorearlo. Y bueno, básicamente con toda la información de los modelos de hábitat, del mapa de distribución y las estimaciones de densidad, contestamos un poco la pregunta de cuántos jagueres había. Comparando las densidades que estimamos en el 2004 con las de Peter Kraushock, del 95, 90-95, vimos que la población había caído drásticamente. Y aún Iguazú era la zona con mayores densidades, si se acuerdan, en el área de mejor protección. Entonces, la situación era aún peor. Y bueno, las estimaciones poblacionales que tuvimos para esa época, en el 2005-2006, si bien fueron publicadas después, eran más o menos de entre 30 y 54 individuos que quedaban. Básicamente, las causas de esa caída poblacional en la región, creemos que han sido una alta mortalidad, producto de la caza furtiva principalmente. La declinación del pecarie, que era la especie de presa más importante, creemos que tuvo también algo que ver. Y bueno, en las otras áreas menos protegidas, también la abundancia de las otras presas es bajísima, entonces pensamos que también está haciendo caer la capacidad de carga. Y bueno, finalmente, lo que queríamos responder es a qué convenía hacer para conservar a la especie. Para eso iniciamos un análisis de viabilidad poblacional, junto con gente del Lincoln Park Zoo de Chicago, y también una serie de investigadores brasileños, Eysirik, Kuhlen, bueno, un montón de investigadores que trabajan con la especie, y básicamente, bueno, vimos cuál era la probabilidad de supervivencia de la especie, pero lo que más nos interesaba era conocer cuáles eran las medidas que impactaban más en la probabilidad de conservación de la especie, y bueno, básicamente era la reducción de la caza, de la caza directa de la especie. Con toda esa información, toda esa información fue volcada en este plan de conservación, que está bastante bien, digamos, el tema es llevarlo adelante, implementarlo, ¿no? Así que, bueno, fue aprobado por distintas instituciones en distintos momentos. Pero es el plan que tenemos y esperemos que vaya haciendo efecto. Y ahora, bueno, les quería mencionar un poco las líneas de investigación que estamos desarrollando. Cerramos, digamos, esa primera etapa de trabajo, y ahora les cuento un poco lo que estamos desarrollando. Hemos retomado el trabajo del grupo de colaboradores para mapear de nuevo la distribución de la especie cinco años después. El trabajo de Carlos y del grupo de colaboradores termina en el 2008, 2009. Queremos actualizarlo. Después, otra de las líneas de trabajo fue la que fue la tesis de maestría de Julia, que fue evaluar en las zonas críticas de conectividad de este paisaje de conservación, cuáles eran los fragmentos de bosque más importantes para mantener la conectividad del paisaje. Bueno, usó modelos, ahí le pueden preguntar más a ella, ha usado modelos de conectividad, el Conefor, y bueno, ha dado resultados bastante lindos, que esperamos publicar pronto. Y básicamente nos ha dado cuáles son los... información de cuál es el fragmento más... cuál fragmento no se puede perder para perder mucha conectividad. Otra de las cosas que hemos seguido haciendo es un monitoreo a lo largo del tiempo de la población. Lo habíamos, como les dije, mostreamos en el 2004 en la zona de Iguazú y lo hemos ido haciendo a lo largo de los años. Cada dos años intentamos hacer un mostreo con cámaras trampa. Nos enfocamos en la zona norte porque es la zona donde hay una población. Acá hay densidades muy bajas y los muestreros con cámaras no dan resultados muy interesantes. Hay solo presencia, ni siquiera podemos estimar la densidad. Y básicamente lo que nos va dando este monitoreo es que la población, por suerte, se está incrementando lentamente. Estos son datos solo del Parque Nacional Iguazú, de la zona central. Y estos son datos del 2004, 2006, 2008, 2010 y 2014. Hay una tendencia hacia la recuperación. Esa es una de las cosas que queremos ir monitoreando. Un poco también para saber si son efectivas las medidas de conservación que se toman o no. En base a esta nueva información que hemos tenido del último muestrero en el 2014, la nueva estimación de la población es de 68 individuos, entre 51 y 85. Así que bueno, son buenas noticias, se va recuperando un poco la población. Otra de las líneas de investigación que queremos sacar de estos muestreros en el tiempo es analizar un poco la supervivencia de individuos. Este tipo de estudios con jaguares no existen esos datos en la naturaleza. En todos los modelos de viabilidad poblacional hay que inventar datos porque realmente no se conocen esos datos en vida silvestre. Por suerte, las trampas cámaras es una metodología que nos permite seguir a muchos individuos en el tiempo. Y bueno, nuestra idea es ir sacando algunos de esos parámetros como supervivencia, mortalidad de distintos sexos, de distintas edades. Esperemos también pronto sacar alguna publicación de esto. Ya tenemos 10, 12 años de trabajo, así que creo que ya hay lindos datos. Bueno, este es otro ejemplo. Acá no sé si se ve bien, pero es un video. ¿Alcanzan a ver ahí o no? Casi nada, ¿no? Bueno, imagínense que hay un jaguar ahí. Nada, es un jaguar, es una cámara trampa con un video. Y hay un jaguar, una hembra de jaguar en la cual aparecen dos cachorritos. Esa también es otra información que queremos ir sacando de estos maestros en el tiempo. ¿Cuántos cachorros tienen? ¿Qué pasa con esos crías y juveniles? Acá los vemos un poquito a esos mismos cachorros, un poco más grandes ya, cuando están como juveniles. Y uno de ellos, en el último maestreo, ya lo fotografiamos en un área más o menos a 100 kilómetros de donde nació. Y ya con crías también. Entonces, bueno, también estamos teniendo alguna información de dispersión o de distancia de dispersión de algunos individuos. Es información que cuesta mucho obtener, pero bueno, al tener un proyecto de largo plazo nos va dando esa información. Otra de las cosas que queremos trabajar es un poco evaluar cómo resolver los conflictos entre humanos y entre la ganadería, básicamente, y los jaguares. Intentamos monitorear cada vez que hay un caso de depredación para sacar algunas conclusiones. Y también, bueno, está iniciando la tesis doctoral Julia, que su tesis doctoral ya se las va a contar en un seminario el jueves que viene. Pero es básicamente evaluar cuáles son los determinantes espaciales para las principales amenazas a la especie, que es el conflicto con el ganado, la caza furtiva y la fragmentación. Es básicamente entender cómo funcionan estas amenazas a nivel de paisaje. Cuáles son las causas, por qué hay un área que se caza más que en otra, si es la accesibilidad, si es el nivel de protección. Bueno, entender una serie de cosas en este sentido. Otra de las líneas que venimos trabajando desde 2009, con relativamente baja intensidad, porque es difícil agarrar animales, es el monitoreo de jaguares y pumas con collares GPS. Ya hemos, en conjunto con los investigadores de Brasil, que trabajan en el parque brasileño, ya hemos monitoreado cinco individuos. Si bien no son muchos, van sirviendo para sacar algunos datos de, por ejemplo, los modelos de conectividad, datos un poquito más reales. Esperemos seguir acumulando de a poco esa información. Acá hay uno de nuestros individuos ahí fotografiado ya con un collar. Se tiró a dormir la siesta ahí al frente de la cámara. Le cortamos el pastito al frente de la cámara para que no tape y se ve que le gustó el lugar. Bueno, este individuo lo monitoreamos inicialmente en el 2009 y después, tres años después, cambió su lugar, su área de vida y se fue a otro parque, al Parque Uruguay. Y ahí fue cazado en pocos meses dentro del área protegida. Eso generó un montón de movidas ahí interesantes a nivel comunicacional. Otra de las cosas en las que estamos trabajando es, en colaboración con los investigadores de Paraguay y sobre todo investigadores de Brasil, que hay muchos grupos, estamos haciendo una evaluación del estado poblacional del jaguar en todo el bosque atlántico. Esta es la región del Alto Paraná, donde nos habíamos centrado nosotros, pero también ya incluimos las otras regiones del bosque atlántico. Ya lo tenemos un poco terminado el análisis, estamos esperando ya enviarlo a publicar. Y otra de las líneas de investigación es un poco entender los mecanismos de coexistencia entre las dos especies y también teniendo en cuenta los sexos y las diferencias de peso. Un poco es lo que también trabaja Paco y un poco las ideas de él de ir investigando. Y bueno, de hecho, un análisis de los patrones de actividad de estas especies y de estos sexos fue lo que traje como idea para hacer con Paco en la estadía. No he podido avanzar mucho porque me retrasé con el análisis anterior, pero bueno, esperamos que en unos meses también salga adelante. Y bueno, ya pasando más a cuestiones de conservación, no tanto de investigación. Hace dos o tres años hemos logrado algunos pequeños fondos para desarrollar algunas herramientas de comunicación. Hemos creado una página web, que ahora ya está más o menos linda, donde tenemos información de las líneas de investigación, están las publicaciones, fotos, videos. Hemos creado un Facebook también, que es bastante activo. Vamos poniendo noticias tanto de nuestro trabajo, pero también de otros proyectos. Y bueno, ya han salido una serie de notas y documentales sobre la especie que ha hecho que esté mucho más en la agenda ambiental de Argentina, está mucho más presente la especie. Y realmente creo que es en parte por haber contado un poco todas estas historias. Acá incluso les dejo por ahí, lo dejo en algún lado, hay un documental que hicieron una productora independiente de Buenos Aires, en la que cuenta la situación del jabón en Argentina. Cuenta con bastante detalle nuestro trabajo y es muy lindo. También lo pueden encontrar en la página web nuestra, donde hay videos, en la pestañita de videos. Y le puso la voz Ricardo Darín, la voz en off del relato. Entonces eso le dio bastante manija, como decimos en Argentina. Hubo toda una presentación en Buenos Aires, vino la prensa. Y el documental la verdad que está muy lindo. Si pueden alguna noche ahí, véanlo. Hay unos actores muy buenos, somos nosotros. Y bueno, también hemos creado, hemos iniciado un poco algunas... Estamos intentando crear mecanismos para poder tener fondos o cierta sustentabilidad en el tiempo para todas estas actividades. Entonces hemos creado el Club de Amigos del Yabuareté y estamos intentando sumar empresas o captar las empresas privadas que estén interesadas en acciones de responsabilidad ambiental o social para que nos ayuden dinero o equipos o lo que sea para que nos ayuden un poco a seguir trabajando. Y la verdad que ha andado muy bien. Hemos conseguido bastantes fondos en eso. Así que, bueno, es interesante. Y finalmente, bueno, contarles que trabajamos también en otras regiones. En el Chaco hay una chica del equipo que hizo su tesis doctoral, hizo su postdoc con las metodologías similares a las nuestras, trampas cámaras, mapeos participativos. Y lamentablemente los resultados son bastante peores. La población está muy muy mal. En el Chaco está prácticamente al borde de la extinción. Y en otra región que trabajamos, en otro proyecto, es en Iberá. Acá está en la provincia de Corrientes. Ahí hay un humedal muy muy grande, el segundo humedal más grande de Sudamérica, que son los esteros de Iberá. Y hay un proyecto muy ambicioso de restauración de ese ecosistema. Hay mucha menos gente ahora que hace 50 años. Ha habido una migración hacia las ciudades de la gente. Y ya la casa ha bajado, la casa de especies silvestres ha bajado mucho. Entonces ha cambiado mucho el escenario. Y hay muchas especies que se han recuperado rápidamente. Pero las que se han extinguido no van a volver. Entonces, bueno, hay un proyecto muy grande de restauración, liderada por un ONG que se llama Conservation Land Trust, que está liderada por Douglas Tompkins. Es un millonario y su esposa también. que han agarrado esta región como su región para trabajar esta restauración del ecosistema. Han comprado, tienen casi 250.000 hectáreas de estancias de esas áreas. Y hay toda una zona, unas 600.000 hectáreas acá en el medio, que son fiscales, son del Estado. Entonces hay una gran... Bueno, el millonario ha ofrecido donar esas 250.000 hectáreas para sumarlas a las 600 y crear un gran parque nacional. Sería el parque nacional más grande de Argentina, con 800.000 hectáreas. Y bueno, se han restaurado ya varias especies. Se han reintroducido a su hormiguero, se han reintroducido venado de las pampas, ahora guacamayos también. Y una de las especies que se quieren reintroducir es el jaguar. Y ha habido todo un proyecto de planificación sobre cómo hacerlo. Nunca se ha hecho con esta especie. Entonces, bueno, estamos colaborando de alguna manera con este proyecto. Hemos hecho la evaluación de la aptitud del hábitat. Lo ha liderado Carlos a ese trabajo. El mapita es un poco esto, donde se encuentran las áreas de más calidad, menos calidad. Bueno, y también hemos trabajado en el diseño del centro de cría. En eso ha estado trabajando Astrid Vargas también, que ha trabajado con el lince y el turón de patas negras. Bueno, es un equipo internacional bastante lindo. Y realmente es un proyecto muy ambicioso. Ya está la primera hembra en esta región. La idea es hacer cría en cautiverio y que las crías sean soltadas en libertad. Así que, bueno, va a llevar bastantes años, pero bueno, estamos también ahí ayudando un poquito en este proyecto. Y creo que nada más. Eso es todo. Así que, gracias por el tiempo también. Gracias. Gracias. Gracias.